esta es la sierra de cadena m12 que presentó milwaukee recientemente y pues vamos a verla vamos a verla no a ver qué les parece bueno pues esto es lo que viene en la caja es la sierra de cadena y el cargador una batería de 4 amperes acuérdense que no importa el amperaje siempre cuando sea de 12 volt la pueden usar puede ser desde la de 1.5 hasta la de 6 amperes obviamente pues procuran usarla por lo menos con esta de 4 van a tener mejor rendimiento pero con cualquiera va a funcionar sólo que van a tener menor tiempo de trabajo bueno pues esta es la sierra la verdad es que su diseño está bien o sea es m12 con fuel o sea quiere decir que trae motor sin escobillas o de inducción y pues el red link plus o sea la computadora con que se almacena la información es este es m12 pero está bastante robusta está bastante robusta la verdad es que está más robusta que la de steel no estoy ojo no estoy diciendo que steel mejor peor no la de steel es una sierra muy pequeña que está enfocada a un uso más ligero inclusive yo platiqué con los de steel acerca de los sierras me pidieron información sobre esta y ellos mismos reconocieron que su sierra va enfocada a un segmento más pequeño esta está más robusta inclusive es más costosa esta que la de steel las dos son buenas no se enojen no digan o sea las dos son buenas y con las dos marcas llevo una excelente relación pero la verdad es que está padre le pongo la pila no que hay que ponérsela por seguridad pero ahorita lo que quiero es que la vean no que la vean la verdad es que si está está muy bonita está muy bonito el diseño se ve bastante robusto ahora vamos a los detalles a los botones que botón hace que y todo eso aquí como pueden ver está el gatillo no el gatillo no lo podemos encender a menos de que movamos este este otro botón ya lo movemos entonces ya podemos encender este este botón lo podemos accionar tanto de un lado como del otro o sea aquí tampoco lo voy a poder encender pero si lo muevo así repito puede ser de un lado o del otro como les dije es fuel o sea brushless tiene su indicador de carga de batería aquí en esta parte tiene esta parte pues está bien porque te protege la mano en el instructivo recomiendan que la que la agarremos así aquí también tiene un huequito esta parte es saulada pues tienes buen agarre y esta parte también te protege aquí en esta parte tiene un orificio por si la quieres tener colgada pones un tornillito y ya la cuelgas aquí trae la llave esta llave la podemos quitar que es la llave con la que vamos a poder pensar la cadena y quitar esta tapa ahorita yo ya había aflojado para mostrarla pero con esto lo podemos hacer ahorita antes de quitarla aquí tenemos la tapa del aceite que tiene que llevar ubicar la sierra de cadena entonces está la tapita esto no sale para no para andar perdiendo el tapón y aquí nos comentan que tenemos que usar el aceite especializados para este tipo de sierras de cadena este tipo de aceite es relativamente común lo venden en home depot y no es caro el precio ahí están viendo la imagen y su precio en pesos y en dólares entonces hay que llenar el tanque cerramos después nos indica en el instructivo indica también que ya una vez que llenemos tenemos que accionar la máquina 30 segundos y ya después empezar a hacer los cortes para que el aceite llegue a todos los lados donde tiene que llegar la sierra tiene aquí unos picos estos picos cuando estamos cortando ya llevamos una buena parte del corte luego podemos impulsar un poco la sierra para clavar un poco estos picos y entonces ya nada más hacemos fuerza hacia abajo ahorita que hagamos unos cortes ya van a ver cómo es que funcionan estos picos tomando en cuenta la parte de los picos pues tendríamos una capacidad de corte de 5 pulgadas y media es decir 14 centímetros un poquito más de 14 centímetros y entonces como les decía aquí en esta parte tenemos este la llavecita para quitarlo como les dije ya lo había aflojado tenemos la tuerca y la tapa esta parte de la llave es como una especie de desarmador plano es un desarmador plano podemos girar aquí lo indica esto no inclusive no es necesario quitar la tapa lo podemos hacer desde aquí aquí indica que si giramos hacia acá vamos a aflojar y hacia acá vamos a tensar o sea hacia acá vamos a aflojar así aflojamos y saca y hacia hacia acá tensamos no tiene que estar muy tensa tiene que haber un ligero un ligero movimiento porque si está muy tensa entonces vamos a a presionar demasiado y no va a correr bien entonces chequen que la atención sea la suficiente sin exagerar aquí hay un dibujo que nos indica cómo debe de ir la cadena por si la quitan y luego la vuelven a poner porque la van a reafilar o algo aquí indica cómo va a ir la cadena aquí vean cómo está el dibujito y vean cómo está la cadena así es como debe de ir la herramienta con toda y batería de 4 amperes pesa 2.17 kilogramos ya le puse ese aceite ya la dejé correr bien y ¡Vamos! 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 Pues bueno, no hay mucho que decir, ya la vieron, es una máquina pequeña, la probamos principalmente con un polín que es llevada a su límite. Algunos pueden decir, se ve lenta, pero es que está en su límite de las capacidades. Esta es para cortar ramas como las que también vieron aquí. Milwaukee mismo tiene la opción grande, ¿no? Si lo que quieres es cortar como tipo polín, troncos grandes, pues no vas a comprar esta, vas a comprar la grande. Si quieres parar ramas y no andar con la máquina tan grande, pues creo que esta está apropiada, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Tienen una solución, una propuesta para polines, para troncos grandes y tienen una para ramas pequeñas. Ustedes deciden cuál se adapta, ¿no? A mí en lo personal me gustó, me gustó mucho la máquina. Está robusta para el tamaño, está bien, siento que corta bien. Esperemos que corte así como si fuera láser, porque tiene que, la máquina tiene que trabajar. Y creo que en las ramas para la que va dirigida, en el trabajo para el que va dirigido, la velocidad es aceptable, ¿no? Igual y si fuera un M18 en tamaño pequeño, tal vez con otro tipo de motor, tal vez podríamos exigir más, ¿no? Pero es un M12 para ramas pequeñas. Entonces, repito, desde mi punto de vista, creo que a lo que va dirigido está bien. Y pues de lo demás, pues no tengo ninguna queja. La verdad es que, pues creo que la máquina es una solución buena para lo que va, pues repito. Pero ya ustedes tienen la mejor, la mejor, ustedes díganme qué tal la vieron, si les gustó, si no les gustó. Todavía no llega a México, no debe de tardar. Aquí estoy dejando el precio en dólares, dólares americanos, con equipo o la herramienta sola. A México va a llegar seguramente unos cuantos pesos más arriba. Recuerden que para empezar el IVA allá es del 8, aquí es del 16 y pues un poquito los gastos y todo eso. Bien, por Milwaukee, me gustó la máquina, me gusta que Milwaukee esté innovando, esté dando propuestas nuevas. Muchas gracias amigos, saludos a todos, denle like, compartan campanita y todas esas cosas.